La casa abierta, cerca del puerto Sin cien experta, ella despierta Y yo despierto, al descubierto Estén en alerta, nos están viendo Van a bombarderme con ofertas Por eso caigo con olores fáciles de jet lag Control Z, Control Z Viste lo que pasa por abrir los jet Y ahora con qué cara les decís que te respetan Se reconoce si es barata esa careta Tu relación con los ritmos, cosas muy discretas Lleven sus boletos, niño, acabo la consulta Mi responsabilidad adulta es cuidar de la música Como cuidaron de mí mis padres En paz descansa I feel blessed Como alguno por primera vez Sabes por mamá porque lo mereces Siempre más astuto y Te gusten más o menos mis dedos al pan el fruto Qué insulto No soy profesor ni alumno muerto Seré el instituto Ya es culto por las necesidades Del hambre y el espíritu Sin vos, bro Siento la necesidad del espíritu No soy profesor ni alumno muerto Ni en tu pies No soy profesor ni alumno muerto A ver así. A ver así.